Vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarrés, que ya está con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, qué rico estar de nuevo. Primer programa en el que estoy en este año, así que salió muy especial a todos. Igual para ti, un abrazo desde acá. Ay, gracias, igual para todos. Cómo no. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy difícil y es el Alzheimer. De hecho, es considerado uno de los temas de mayor problemática en términos de salud pública internacional. El Alzheimer es un tipo de vemencia, es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, la persona va empeorando poco a poco por dificultades neurológicas, en las cuales se le va básicamente complicando hacer las tareas del día a día, lo cotidiano. Hasta el momento no tenemos una cura, ¿cierto? Si no, pero si hay programas de estimulación, hay fármacos también, que facilita que el proceso sea un poco más lento, el deterioro. Pero entonces acá vamos a enfocarnos en una parte fundamental y es la familia. ¿Qué pasa con estas familias? No es lo mismo cuando tú cuidas a un familiar, a un ser querido, sabiendo que este va a mejorar. Uno dice, bueno, esto es algo transitorio y va a mejorar. No ocurre lo mismo cuando se tiene conciencia que en vez de mejorar, poco a poco nuestro ser querido va a ir desempeorando. O sea, ya no tiene la capacidad de reconocer a los seres queridos, ya no puede expresarse, ya no puede cuidar de sí mismo ni en términos de su higiene personal. Entonces, esto genera una carga emocional supremamente pesada. Y ojo, en los países desarrollados existen programas, no es solamente que alguien diagnostican y ya, y váyase con la pastilla y el neurólogo o el psiquiatra lo controla. No, sino que hay programas complejos para apoyar tanto el paciente como las familias. Y lamentablemente nosotros en República Dominicana carecemos de este tipo de programas que deberían de ser integrales, obligatorios y de total cobertura dentro del sistema de salud. Hay que estar claro que la carga emocional que existe sobre los cuidadores es demasiado fuerte. Entonces, acabamos de hacer unas recomendaciones puntuales de qué hacer con los cuidadores. Primero, en términos de investigaciones se ha mostrado que las terapias grupales funcionan muchísimo. O sea, lugares donde otros familiares de personas con Alzheimer o a veces enfermedades mixtas, así, que tienen como deterioro cognitivo, puedan conversar de qué les pasa. Cómo se sienten, qué estrategia les ha funcionado para manejar los síntomas de sus familiares. Los familiares siempre deben de tener apoyo profesional. Lo grupal, genial, y lo individual, prácticamente obligatorio. Si no tenemos un autocuidado del cuidador, ¿sí? De los familiares que están allí, ¿qué ocurre? Se terminan enfermando. En términos psicológicos es muy frecuente desarrollar depresión y ansiedad. Incluso, así como hablamos de burnout por trabajo, el síndrome del quemado, tal cual existe el síndrome del quemado del cuidador, de la persona que está allí. También esto, ¿por qué ocurre? Porque por lo general, el cuidado de la persona termina estando en manos de una o por mucho dos personas. Y esto es una enfermedad que necesitamos el apoyo de toda la familia del sistema familiar. O sea, tenemos que repartir tareas. Tenemos que apoyar a esta persona. Esta persona tiene que tener, las personas que están al cuidado, tiene que tener espacios en el cual se desconecten de este ser querido, esta persona que está enferma. Y tengan tiempo para ellos, para disfrutar, para relajarse, para practicar un deporte, para hacer meditación, para hacerse chequeos médicos. Supremamente importante, el ejercicio, la buena alimentación, la meditación, los elementos básicos que sabemos de calidad de vida, además de la atención profesional. Entonces, en la familia tenemos que estar claros que esto es responsabilidad de todos. Nunca puede recaer sobre una sola persona. O esta persona va a tener dificultades serias en su salud física y en su salud mental. Otra cosa muy importante es darle el espacio a los familiares de expresar cómo se sienten. Muchas veces en la cultura no sabemos qué hacer cuando alguien llora o está diciendo algo, entre comillas, negativo. ¿Sí? Ay, tranquila, no pienses en eso. No pienses en eso. Piensa positivo. Piensa en otra cosa. Piensa en cosas buenas. No. Tenemos que dejar que las personas expresen lo que sienten. Que digan, yo estoy triste, estoy desesperado, sé que va a llegar esto, esto me tiene frustrado. Hay que dejarlos que lo digan. ¿Sí? Ahora, claro, no nos podemos enganchar de quedarnos únicamente en sentimientos de tristeza, frustración, rabia, ansiedad. No, no, no nos podemos quedar allí, pero sí hay que expresarlo precisamente para que salgan de ese estado y fluya. Entonces, darle sus espacios de hablar. Darle el reconocimiento y la gratitud a esos cuidadores. Entonces, el resto de la familia, muchas veces, pues, el esposo, la esposa, ¿cierto? Los hijos son los principales cuidadores. El resto de la familia, nietos, sobrinos, primos, hermanos. Oye, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Esto es un acto de amor. O sea, ese reconocimiento, esa labor es importante. Es importante que tengan esa mano en el hombro. Es importante que tengan ese hombro para llorar. Porque la verdad es que va a haber un deterioro. Otra cosa que es muy importante es perder los tabúes. ¿Sí? O sea, tenemos que hablar de la muerte. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Siempre, o sea, en las familias hay que hablarlo. ¿Qué pasa si mueres? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Quieres cremar? ¿Quieres estar en el hospital? ¿Quieres que sean tal iglesia o la otra? Cuando hay familias que tienen diferentes fe. Todo eso hay que hablarlo. Y mucho más si sabemos que hay una enfermedad de este tipo. Que a lo largo, pues, sabemos que ese es el desenlace también. ¿Sí? Y tenemos que hablar de qué va a ocurrir al final de la etapa de la enfermedad. Cuando la persona ya está en un punto que definitivamente no puede hacer nada por sí mismo y que en algunos casos se tornan agresivos también por la misma desorientación que tiene. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Y hay que averiguarlas. Hay que saber. Porque esta enfermedad tiene años de evolución. O sea, 8, 10, 12 años. Depende el caso. Depende los cuidados. Depende la estimulación que se dé. Depende qué tan rápido se ve el diagnóstico. Y esa es otra cosa muy importante, ¿no? Es de que haya síntomas de estos de deshubicación tan... Es mejor vayamos al neurólogo, que es el especialista, para poder hacer este tipo de diagnósticos. Y no simplemente que a menos que somos despistados. Es que eso es cosa a la edad. No. Hay que ir y acudir, porque es muy diferente cuando se hace un diagnóstico temprano, para poder, por lo menos, hacer más lento el progreso de la enfermedad. Y esto también es bastante importante. Entonces, hay que hablarlo. Y hay que hablarlo con el médico. Bueno, cuando estemos en fase final, ¿qué pasa? ¿Existen instituciones acá? ¿Cómo lo manejaría en casa? ¿Qué tipo de médico? Porque hay que tenerlo claro. Hay que saber, hay que documentarse, hay que leer. No podemos hacer procesos de negación. Y tenemos que estar claro, es una enfermedad neurodegenerativa. Neurodegenerativa. No hay mejores. No hay mejores. Y por eso es la importancia de manejarlo emocionalmente. Entonces, apoyo psicológico a un profesional, la psicología, a la familia. Repartirnos tareas. No puede estar todo apoyado a una sola persona. Sabemos que el paciente con Alzheimer, a medida que va avanzando, va, se convierte como en un niño, en mucho sentido. Y genera cierta dependencia hacia el cuidador principal. Un hijo, una hija, su pareja, su cónyuge. Pero podemos ir manejando esto para que no solamente se hace una persona, porque si no va a llegar a un punto es que esta persona no se puede mover de al lado de esta personita enferma y necesita también espacios. Entonces, repartir tareas, facilitar espacios de expresar emociones, a pesar de las dificultades, tener un estilo de vida saludable, alimentación, unas vacacioncitas, una tarde, el salir, el disfrutar, el desconectarse totalmente, que no le pregunten nada, que a qué hora la pastilla no, que todo eso quede resuelto cuando esa persona tenga su tiempo libre. Perder, perder los tabúes con relación a la muerte, documentarse respecto a la enfermedad, conversar, leer, existen guías prácticas respecto al manejo. Sí, esto es fundamental. Y el poder incluir a la persona que tiene Alzheimer dentro de la mayor cantidad de actividades, porque recordemos que esto es una enfermedad que va progresando, es con los años. Sí, no es que hoy le he diagnosticado Alzheimer y mañana va a estar que no conoce el mundo, que no sabe quién es esa persona, no. Ángeles. Entre más interacción tenga, entre más, claro, con cuidado porque ya sabemos que van a haber problemas de desorientación, que se pueden perder, pero entre más integrado estén socialmente, entre más estimulación neurocognitiva haya ejercicios, de recordar cosas, de hacer preguntitas, existen bastantes cartillas al respecto, que las partes del cuerpo, preguntar los nombres de los hijos, mostrar las fotos. Entre más integración, entre más integración y estimulación haya, mejor es el pronóstico, más lento es el avance, integremos. Y sobre todo, ojo con esto, un trato también muy amoroso hacia el paciente y hacia los cuidadores, hacia ambos. Un trato amoroso, un trato considerado, con expresión de afecto, que esa persona que tiene Alzheimer se sienta amada pese a la difícil situación y que ese cuidador se sienta amado y reconocido pese a la situación. Entonces, lamentablemente no tenemos claridad, tantas claridades como quisiéramos a pesar de los avances en la ciencia con relación al Alzheimer, su cura. Pero lo que sí es cierto es que está en aumento y es una enfermedad que en República Dominicana no estamos atendiendo de manera integral como debería hacerse. Y estas familias necesitan un apoyo más allá de una cita del neurólogo y del psiquiatra y de una pasilla, la familia entera. Entonces, vamos a solidarizarnos, vamos a educarnos y vamos a tratar de apoyar al máximo. Y una cosa muy importante, pedamos ayuda, aprendamos a pedir ayuda, aprendamos a decirle al resto de la familia, oigan, necesito un día libre, oigan, económicamente estamos explotados, necesitamos que nos ayuden, los fármacos son costosos, los medicamentos son costosos, las terapias son costosas, o esto que se está haciendo, cuidamos ayuda emocional, económica, de tiempo, del cuidado, acostumbrémonos a solicitar ayuda, porque esta es una carga muy fuerte para que lleve a una sola persona. Muchísimas gracias, no sé si tienen alguna pregunta en estudio. Mado dice que no tiene pregunta, doctora, porque él está ya casi llegando a esa edad, y eso es un problema para él. Oh, importante aclarar que una persona esté mayor no quiere decir que vaya a desarrollar Alzheimer o algún tipo de enfermedad. Yo no tengo miedo a eso, mire, doctora. Doctora, ¿cuál sería, por ejemplo? No, pero los avatares de la vida diaria te hacen olvidar muchas cosas, porque uno tiene muchas cosas en la cabeza, y no necesariamente pienso yo. Tengo entendido también que quien ha ejercitado mucho su cerebro, que ha leído mucho, tiene menos posibilidades. José Manuel tiene una pregunta. Sí, yo le he preguntado a la doctora que cuáles serían las señales más evidentes de que una persona está sufriendo de Alzheimer. Bueno, vamos a ver. Bueno, las cuestiones de los olvidos sí son claves, y algo fundamental es la fuerza, pero olvidos, a ver, a todos se nos olvida, qué sé yo, dónde dejé la llave, si se revoló la puerta, incluso eso nos pasa mucho por el corre-corre del día a día, y también es normal ese deterioro neurológico por la edad. Sin embargo, cuando ya son olvidos demasiado fuertes, por ejemplo, que guarde el celular en la nevera. Yo abro la nevera. Eso no es actual. Cosas así que ya salen mucho de lo normal, y qué sé yo, olvidar el nombre de los hijos, de la familia, el perderse, ¿sí? Oye, dónde es que estoy, que no sé ni en qué ciudad, no sé hacia dónde queda mi casa. Entonces, estos son signos ya un poco de alarma, que ahí sí tenemos que ir al neurólogo, que sería el especialista que podría empezar a estudiar lo que ocurre. Gracias, doctora. Bueno, bien, gracias a... ¿Cómo que se llama la doctora? Andrea Manjarres. Es un relajo, es un relajo, para despedirte. Gracias por estar con nosotros, como siempre, ya nos veremos la próxima semana. Espero que hayas pasado una feliz Navidad, un próspero año nuevo al lado de tu familia, allá en Colombia, la hermosa Colombia. Ya la gente va a Colombia, como ir hasta Puerto Plata aquí, doctora. Aquí todo el mundo ha ido a Colombia casi ya. Sí, sí.